En la ocasión se metió el doctor Morales al vencedor y me dice Oye, fíjate que mis compañeros creen que yo soy tinieblas porque por coincidencia, cuando tú vas a luchar ya en este lado, yo me voy al baño, me voy a tomar un cabecito y ahí se quedan ellos entonces dicen que yo soy, que qué casualidad que cuando tú luchas yo ya no estoy déjame servirle el juego a ellos, regálame una máscara sí, cómo no le di la máscara y se me voy a hacer pasar por ti entonces se la di y ahí empezó el juego porque cuando él llegó ya a cabina donde ellos estaban transmitiendo la lucha y se me dijo, oye, ya acabo tinieblas y mira y a dónde andabas, tú eres el tinieblas no, no digan eso, no es cierto, yo no soy el tinieblas y en eso él traía la máscara adentro del saco apretándola con su brazo pero abre el brazo, se le cae la máscara y todos se dan cuenta que cae y dicen, mira, mira, ya ves no que tú eres el tinieblas, tú aquí está la máscara a tu día, mira, eres un mentiroso tú eres el tinieblas y ya se te cayó la máscara no, ya cállense, cállense, no lo griten, no lo griten ya, ya está bien total, y ahí empezó el cuento de esto y el doctor es el seguidor del rollo, ¿no? pero digo, la gente no está un testista en ese sentido bueno, tamaño, físico, voz, todo eso el señor tiene una gran personalidad, tiene una gran voz y es un gran locutor, ¿no? entonces, pues yo soy otra cosa muy diferente a lo de... pero, esto repercute...